El doble rodillo J.J. Páralo, 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 páralo un momentito ahí boludo Esto es de emergencia también Una Winstar, tablilla 10051TX Emergencia Urgente Urgente, emergencia Zúmbala No tirar botellas pa' abajo J.J.Dow J.J.Dow Baby Rekord Ya tú sabes Baby Rekord, papi Music Sion baby Toma Venga guayar Esta noche te voy a sotar Cuerpo con cuerpo vamos a rozar Toda la noche sudando Baby en mi guayando Venga guayar Esta noche te voy a sotar Cuerpo con cuerpo vamos a rozar Toda la noche sudando Bebiendo y guayando Rekkeao Rekkeao Con el combo super activao Y en el to super así calao Si tus amigas mirando mi tumbao Le pase por lao zapao y bien guillao Rekkeao con contra la corriente Mami tacita Mami tacita pone suelta Por picarte el diente Voy a dejarte al diente Y tu impaciente Que yo me pegue y te ponga bien Venga guayar Rekkeao Esa noche te voy a sotar Cuerpo con cuerpo vamos a rozar Toda la noche sudando Bebiendo y guayando Venga guayar Esa noche te voy a sotar Cuerpo con cuerpo vamos a rozar Toda la noche sudando Bebiendo y guayando Bailando Chudando Tu y yo suelto Bailando Chudando Tu y yo suelto Con tu glimplineo Y con tu corti Fronteo A mi me encanta tu cruz y rodeo Voy a pillarte sin pantambeo En torres de sabana sin titubeo Venga guayar Rekkeao Esa noche te voy a sotar Cuerpo con cuerpo vamos a rozar Toda la noche sudando Bebiendo y guayando Venga guayar Sal Esa noche te voy a sotar Cuerpo con cuerpo vamos a rozar Toda la noche sudando Bebiendo y guayando Toda la noche sudando Bebiendo y guayando Toda la noche sudando Bebiendo y guayando Oye, saludito a Tomiyaki que están en la casa Ahora me negro todo el corillo allá levitamos Y ahora tu esta vez te a fuego Oye Oye